Dios bendiga a los Estados Unidos de América. En la próxima carrera por el Senado del Estado de Wisconsin, los demócratas están aprovechando su estrategia a mediano plazo e intentando consolidar su posición frente a los candidatos republicanos más conservadores interviniendo en las primarias republicanas. Es probable que esta intervención se vea como una influencia negativa en la carrera política. Mis patriotas, la decisión del Partido Demócrata de intervenir en las primarias republicanas para la próxima carrera por el Senado del Estado de Wisconsin es un movimiento estratégico indicativo de su estrategia a mediano plazo para consolidar su posición frente a candidatos republicanos más conservadores. Sin embargo, es probable que este tipo de intervención se vea como una influencia negativa en la carrera de los republicanos involucrados, ya que podría percibirse como un debilitamiento del proceso tradicional de elecciones primarias. Esto podría conducir a una disminución de la confianza del público en el proceso electoral y podría desalentar la participación de los republicanos en las elecciones generales. También sugiere que los demócratas están dispuestos a hacer todo lo posible para mantener el poder, lo que podría verse como un curso de acción indeseable o poco ético. Con esta jugada, mis amigos, los demócratas están intentando realizar una maniobra política en la que intentan elevar a los candidatos de extrema derecha en las primarias republicanas con la esperanza de que estos candidatos pierdan las elecciones generales. Esta estrategia se usó en Wisconsin en una elección especial reciente para un escaño en el Senado Estatal, donde los demócratas intentan apoyar a un negacionista electoral de extrema derecha para hacer que el candidato republicano sea más vulnerable y, por lo tanto, más propensos a perder la elección. Si tiene éxito, este intento le negaría al partido republicano una mayoría a prueba de veto en la Cámara. Si bien esta estrategia puede ser beneficiosa para los demócratas en algunos casos, su éxito depende en gran medida del resultado de las elecciones primarias y generales, lo que la convierte en una empresa arriesgada. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Será que los demócratas convencen a esos republicanos? Regálame tu valiosa opinión. Muchas gracias a todos.